dos seis punto cinco ocho siete minutos buenos días gracias don Julio Martín esposo muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana eh quiero excusarme si debes hacerlo con todos ustedes porque no sé si mi cara está muy bien porque no dormí bien no sé si tengo ojeras si ustedes se darán cuenta de de las ojeras que tengo pero pero yo creo que usted se iba a escuchar ante el comité político me desperté anoche muchísimas veces eh tenía insomnios unos sueños extraños eh cortos me despertaba usted debe mucho debe oye no 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 se trata de eso no se trata de eso Pedro sino que no entendí lo que dijo ayer el presidente Luis Sabinader y estuve realidad toda la noche y la madrugada eh eso estuvo dando vueltas en mi cabeza el el anuncio del presidente de que la República Dominicana podría vender energía eléctrica Puerto Rico a través de un cable submarino y él habla de que esto sería un proyecto que sé yo alrededor del año dos mil veintisiete como decía don Julio esta mañana cuando eh podamos tener una reserva energética fría ¿Qué significa una energética una reserva energética fría? Tener un grupo de plantas de generación eléctrica apagadas que no la esté que no las estemos utilizando ni necesitemos eh esa energía entonces esas plantas se activarían para venderle energía a Puerto Rico yo creo que en otro momento él dijo también de venderle energía a Haití eh señores ayer me dijo una gente cuando escuchó esa eh ese planteamiento esa declaración del presidente que si nosotros le vamos a vender apagones a Puerto Rico porque no tenemos energía para el país no tenemos la energía necesaria para la República Dominicana porque como decía el otro día la vicepresidente de la República Raquel Peña no se han construido las plantas necesarias para la República Dominicana pero no se han construido ¿Sabe cuándo? Durante los pasados cuatro años de gobierno de Luis Abinader de Luis Abinader porque nosotros en un comentario anterior demostramos que en los ocho años del presidente Danilo Medina se construyeron plantas se construyeron proyectos de diferentes tipos de energía de energía de energía eólica energía fotovoltaica energía hídrica por cerca oiganme bien de dos mil dos cientos megavatios dos mil doscientos megavatios y en este gobierno en la pasa en el pasado cuatrienio de Luis Abinader no se ha instalado ni siquiera una plantita de esas pequeñas que a veces daban en la casa para aprender la televisión y un par de bombillos y un abanico ni siquiera eso se ha instalado entonces me quedé pensando toda la noche en eso y siento que no dormí bien veo que tengo más ojeras de lo habitual de verdad que me quiero disculpar con todos nuestros oyentes la gente no entiende eso y televidentes con tantos apagones pagando una facturación altísima pero además el desastre en el sector es reconocido por las autoridades que están al frente del sector cuando hablan de las pérdidas cuando 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 hablan de las instituciones a las cuales no se le puede cortar la luz o sea y entonces miren señores yo quiero referirme a un tema que se tocó ayer en el programa pero que yo quiero tratarlo de una manera un poquito más detallada en el día de hoy y tiene que ver con la comisión militar y policial del ministerio de obras públicas miren la comipol que anteriormente se llamaba comisión militar de la secretaría de estado de obras públicas esa comisión militar data de varias décadas de muchas décadas pero que pasa las funciones que tenía esa comisión militar la comisión militar era la de proteger preservar resguardar las instalaciones los equipos los peajes las vías de comunicación los campamentos de construcción o de rehabilitación de vías en todo el país de la secretaría de estado de obras públicas es decir las instalaciones todo lo que es el el ministerio las ayudante del ministerio las ayudantías que estaban en las ayudantías que estaban en las diferentes provincias del país donde había equipo pesado ahí que estaba presente la comisión militar para preservar y resguardar esos bienes esas propiedades de la secretaría de estado de obras públicas que pasó a partir del año dos mil doce dos mil doce dos mil trece bueno la comisión militar fue reestructurada fue transformada por el licenciado gonzalo castillo que en ese momento era ministro de obras públicas y a partir de ahí se convirtió en la comisión militar y policial del ministerio de obras públicas que además de las funciones de las funciones que yo mencioné anteriormente de la seguridad de preservar de preservar de resguardar de proteger todos los bienes y propiedades del ministerio de obras públicas también en ese momento se le sumó entonces el de brindar servicio de seguridad y de asistencia vial en las carreteras del país que es un servicio que agradecen millones de dominicanos que en algún momento han sido impactados de forma positiva de este servicio de las patrullas de la comipol en cualquier carretera de la república dominicana entonces eso es importante establecerlo porque desde ese momento hasta el día de hoy está con mi pol ha realizado una labor extraordinaria que por eso por eso tiene esa esa categorización verdad esa certificación de la norma ISO 9001 2015 en lo que tiene que ver con la gestión de calidad calidad en el servicio que le brinda a la ciudadanía usted le puede preguntar a cualquier dominicano que alguna vez haya sido atendido verdad haya sido asistido por una unidad de la comipol y usted verá con la satisfacción que se expresa a ese ciudadano de la ayuda recibida en un momento de dificultad cuando usted años atrás antes del 2012 2013 a usted se le explotaba un neumático o usted se le dañaba el vehículo tenía algún desperfecto mecánico y usted tenía que detenerse obligatoriamente en una carretera del país cualquiera era de miedo usted estaba lleno de miedo solo o con su familia como quiera porque podía venir cualquier indeseable o un grupo de indeseables para atracarlo y si usted los enfrentaba bueno ya usted sabe hasta donde esto podía llegar eso cambió a partir de esa reestructuración de la comisión militar y policial del ministerio de obras públicas que al día de hoy que al día de hoy que al día de hoy ha brindado más de tres millones y medio de asistencias oíganme bien tres millones quinientas mil asistencias en todo el territorio nacional desde su reestructuración hasta el día de hoy bueno tal vez ya hayan más pero hasta ayer verdad estamos hablando de un servicio que ha sido eficiente pero también la comipol tiene otra otro equipo que tiene que ver con la recuperación de los espacios en las vías que se llama codevial era de lo que hablábamos ayer y hasta el momento hasta el momento y aquí aquí tengo algunas notas entre obras paralizadas notificadas accesos y cierres ilegales obras con permisos desmanteladas demolidas en espera de respuesta construcción abandonada corregida o que desistieron de la obra estamos hablando de mil trescientos sesenta y cinco obras intervenidas por codevial solamente de cierres ilegales estamos hablando de cier트 y trescientos sesenta y trescientos sesenta y trescientos yes diezcientos cuatrocientos y trescientos cruces en las carreteras que tantos accidentes han estado provocando y con la sugerencia que hacía ayer nuestro compañero José Laluz, él decía que la Comipol debería fiscalizar no debe fiscalizar porque la Comipol dentro de sus funciones no está la fiscalización eso está en el artículo 21 y 22 de la ley 63-17 y esa función es atribuida a la DGC que es la que tiene que fiscalizar a los conductores que violan la ley de tránsito en la República Dominicana yo quiero finalmente felicitar a la Comisión Militar y Policial, a esos hombres y mujeres que todos los días están en las carreteras del país asistiendo a todos los ciudadanos dominicanos que tienen algún tipo de dificultad en las carreteras y por supuesto a quien dirige esa institución que es un gran oficial es un hombre muy trabajador un hombre honesto un hombre incansable me refiero al mayor general Rafael Vázquez Espínola vamos a seguir apoyando a la Comipol porque es un servicio muy importante que se le da a toda la ciudadanía a la Comisión Militar 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 Gracias.